Enmarcado en su programa de turismo social, la Asociación de Empleados Públicos que preside Roberto Justo Thompson anuncia la salida del contingente a la ciudad de Salta a la Linda el 26 de abril con precios y formas de pago accesibles a sus afiliados. El valor de la excursión incluye un city tour, la visita a la Catedral de la Ciudad y a la Virgen del Cerro, además de un paseo de compras por el mercado de artesanías. Para mayores informes y reserva de pasajes, los interesados deberán dirigirse a la sede del gremio Nianderoga, ubicada en Curuzucuatía 1458. Asociación de Empleados Públicos, un gremio correntino al servicio de sus afiliados.